A falta de dos subseries para que finalice la etapa clasificatoria de la Serie 62, los Elefantes tienen tres victorias más que el año anterior. Y su principal talón de Aquilis ha sido el descontrol de sus lanzadores, un tema que se reitera por varias temporadas, sin presentarse proyectos y estrategias bien definidas. En tal sentido, en esta versión se intentó con la entrada de Julio Romero y Gervasio Miguel mejorar esta área. Aunque ellos no son magos, y en solo dos o tres semanas de trabajo, no se puede experimentar un cambio tan veroscurso. Y sobre todo, en el cuerpo de lanzadores, que salvo unos cuatro de los 20 de la plantilla, sobrepasan las cuatro series nacionales. Muchos de ellos, pocos receptivos a los cambios en su forma y estilo de picheo. No obstante, en la medida que avanzó el torneo, se ha visto mejoría. Lo cual debe para la Serie 63 ser superior. Siempre y cuando se continúe con el trabajo de Julio Romero y Gervasio Miguel, y los jóvenes y experimentados tiradores de los elefantes sean receptivos y le pongan corazón a las orientaciones de los profesores. En la subserie entre leones y elefantes en el estadio latinoamericano de la capital del país, Los Paquidernos, pese a caer por cuatro reveses con solo una sonrisa, hay que reconocer que se batalló en los cinco desafíos hasta el final. Y aunque en algunos casos el relevo no preservó la ventaja, como ha sido en la mayoría de las veces de la Serie 62, en otros la ofensiva no dio el batazo oportuno para atraer a los hombres en base. Pero se jugó con garra y entrega, y aunque se pierda, se reconoce el esfuerzo. Con la buena nueva de que hasta Bárbaro Herrera caminó tres episodios, y aunque cargó con la derrota, ha sido su presentación más decorosa en nuestros clásicos nacionales. Nada más ni nada menos que en el Coloso del Cerro, donde según jugadores ranqueados, hasta el más pinto le tiemblan los pies. A partir de mañana, los elefantes regresan a su cuantel general para cerrar la etapa clasificatoria ante Guantánamo y Santiago de Puga, donde los de casa solo les queda batallar por librarse del último lugar de la tabla de posiciones, como el año anterior, y dejarle una grata impresión a sus seguidores con vista a la próxima temporada. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Gracias.